Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Chavales, hoy es un gran día, hoy estoy súper contento, súper feliz porque hoy toca hablar de la marca Nike, pero lo mejor, y por lo que yo estoy feliz, es porque toca hablar de Pumas Unam y también de la marca Nike. O sea, qué auténtica locura lo que traigo hoy y qué auténtica locura lo que la marca Nike va a hacer para Pumas durante la próxima campaña. Ya he compartido información de la próxima primera equipación de Pumas, también información de la próxima segunda equipación e incluso he hablado de la tercera equipación. Pero lo mejor ha sido hablar de la tercera, porque la tercera equipación de Pumas de la próxima campaña va a ser histórica. Y hoy voy a hablar otra vez de ella, porque ya os dije hace mucho tiempo que sería espectacular. O sea, esta referencia nos muestra cómo será esta equipación y aquí vemos que el azul va a ser el principal en esta equipación. O sea, va a ser una equipación azul, dorada y negra. Así va a ser la próxima tercera equipación de Pumas. Mucha gente, al ver que yo compartí esto, entró a mi canal, llegó a gol de Sergio y, bueno, mucha gente no se lo creyó porque decía, ¿cómo va a tener Pumas una equipación azul? Pues sí, esto es oficial. Sé que es normal dudar, pero Ofobal ha compartido hoy algo que nos hace confirmar esta información que yo ya compartí hace mucho tiempo, porque hoy Ofobal ha compartido dos artículos de Pumas para la próxima campaña. Y estos nos dan una pista para conocer la próxima tercera equipación. También han compartido cositas de Club América que nos enseñan la próxima tercera equipación del equipo mexicano, pero lo mejor es que ya ha llegado el turno de Pumas. Insisto, azul, también negra y también dorada. En este caso solamente hay dos artículos, cuatro imágenes, pero es una locura y es especial confirmar que así va a ser la próxima tercera equipación de Pumas. Mirad esta prenda. Es una chaqueta, parece un chubasquero, pero es una chaqueta que está en negro y también en azul. En el escudo vemos el azul, también vemos el azul en el logo y luego aquí, por donde salen los cordones, hay también azul. Esta es la imagen frontal y esta es la parte de atrás. Aquí, sinceramente, no hay nada y todo es negro, pero lo más importante es que haya azul en el escudo y también azul en el logo. Y esto obviamente nos indica que la próxima tercera equipación va a ser así. Pero, claro, aquí el negro es el principal. Y diréis, Sergio, ¿no va a ser el azul el principal? Sí, porque también hay esta otra prenda. Vemos que la cremallera está en negro, el escudo está en negro, el logo está en negro, pero obviamente lo mejor es que el azul es el principal. A mí el azul, como bien veis, me encanta, me parece el mejor color. Y estará en la próxima tercera equipación de Pumas, tío. Mirad esta prenda por delante y también por detrás. Y esto, aunque es poquito, nos hace confirmar que la próxima tercera equipación de Pumas va a ser una equipación principalmente azul. Este color azul será el principal en la próxima equipación de Pumas, tío. Qué locura, qué espectáculo. Y gracias, Ofobal, por haber compartido esto. Mucho más, muy pronto, en YouTube, en Gol de Sergio. ¡Chao!